Hola, en este segmento hablaremos de los clientes. Los clientes son el centro de cualquier negocio. Por ello, el primer paso es conocer sus necesidades, comportamientos y atributos. Segmentar es clave para crear propuestas de valor a consumidores dinámicos y complejos. Una idea que te doy es que trates de responder a la siguiente pregunta. ¿Quiénes serán tus clientes? ¿Serán instituciones? ¿Universitarios? ¿Universitarias? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Jóvenes? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Personas mayores? Ten en cuenta que cada segmento de clientes necesita una oferta, un canal de distribución y un tipo de relación personalizada. También es importante que tengas en cuenta en tu idea de negocio el tipo concreto de rentabilidad, calidad del producto y precio. Muchas gracias por su atención.